¡Uepa! Y aquí estamos compartiendo con la familia dominicana que disfruta, que se entretiene, que aprende, que hace sus comidas junto a nosotros. Y Anthony y yo estamos listos para llevarte todas las pequeñas cosas, las grandes cosas, los grandes cambios que están sonando porque estamos en lo que... ¡Suena! ¡Suena! Suena duro, suena mucho, suena la bomba, suena la bomba. Y señores, ayer se destapó la bomba y el gran notición, que el 30 de junio llega la Miss Universo Shannies Palacios República Dominicana. Tanto que, bueno, yo dije, si no la trajeron para el Miss República, seguro no la van a traer. ¿Y a qué viene? Ah, pero ahora que yo hago... Ay, Anthony, yo me lo imaginé siendo jurado de que del Miss República. No, amor, pues ya eso pasó, ya eso pasó. Les cuento que Shannies Palacios, actual Miss Universo, visitará la República Dominicana el próximo 30 de junio, luego de 14 años en la última visita de una Miss Universo junto a una comitiva de la franquicia del concurso, a fin de cumplir con una agenda de trabajo que incluirá diversas actividades, conocer el país y varias fundaciones, así como ofrecer una charla que promueve el empoderamiento femenino. Llegará al país en un vuelo privado en la aerolínea Logipike por el aeropuerto de Ligüero, quien será recibida por sus anfitrionas Magalis Febles y la actual Miss República Dominicana del Universo, Seliné Santos. Ahí está el asunto, Kimberly, ya tú sabes. Pero hace 14 años que tú participaste, ¿no fue? Tú sabes que mucha matemática. ¿Te gustan mucho los números? Ok, ¿en qué año fue que tú participaste? 2014. Ah, no, pues no hace 14 años, hace 10 años. Bueno, me imagino que esta vez van a tenerle un gran recibimiento de parte incluso tal vez de las autoridades mismas del país, tal vez el Ministerio de Turismo, no sé si la de Cultura se unirá a todo este recibimiento. Lo que sí sé es que ayer vi los comentarios en redes sociales, la gente está muy contenta, muy feliz de que ella viene hacia República Dominicana y me imagino el revuelo de la gente queriendo hacerse fotos con ella y hablar pues en algún momento con la actual Miss Universo, que en verdad es así que ha viajado y sigue viajando. Así es, justamente hablábamos ayer del tema fuera de cámara y tú mencionabas que ella representa lo que era la Miss Universo anteriormente. Y sí, nos ha recordado que es una mujer que... ¿Tú dijiste que la querías mucho? Yo dije sí, que me encanta, sí. ¿Tú sabes lo que pasa? Que la historia de ella, la forma de ella trabajar, de ser tan auténtica, de ser también tan vulnerable, pues siento que le ha permitido conectar con mucha gente. Y cuando me comentaste que venía, yo dije, ¡ay, qué lindo, me encantaría verla y abrazarla! Porque sí, siento que su historia y lo que está haciendo va a dejar un gran impacto en el mundo completo. Bienvenida Miss Universo, a este país, yo sé que te vas a ir enamorada. No es por nada, pero las reinas latinas siempre se lo llevan todo. Eso es verdad, Anthony. Todas las reinas que han pasado por Miss Universo, las que más han viajado y que más contacto tienen con el público, son las latinas. Y yo creo que el concurso lo sabe. Y qué bueno que también Cheney ha podido demostrarlo a esta nueva organización para que se den cuenta y nos den la oportunidad más a las latinas. Lo que más me duele es que esa muchacha no puede ir a su país. Eso es lo que más me duele de todo eso. Porque me imagino que ella, como nicaragüense, quiere ir a su país y poder celebrar con su gente. Tú sabes que luego de Miss Universo lo más esperado... Esa es la noticia que hablamos aquí anteriormente. Sí, lo más esperado es ese famoso regreso a casa que hacen las chicas y cómo las reciben. La caravana. La caravana. Y yo sé que ella no lo ha podido vivir en su país, pero a nivel mundial lo ha vivido. ¿Tienes en tu caravana de aquí, Berlín? Sí, cuando yo vine, sí, con todo y todo. Yo fui a E-Way y hice mi caravana. ¿Qué? Sí. Tienen que haber fotos, pero el que pasa es que se fue muy bien. ¿Y dónde yo busco eso? Yo no sé. Tú sabes que también... Tú no tienes nada para eso guardado. En el celular. Cuando yo tengo otro celular, entonces posiblemente esté en la computadora guardado. Pero sí, yo fui a E-Way. Tú sabes, E-Way. Bueno, nosotros continuamos con más de Como en Casa y en esta ocasión continuamos compartiendo esta parte que siempre suena en las redes sociales a nivel mundial y que el equipo de producción Anthony y yo buscamos así para ver lo último y lo calientito. Y en esta ocasión continuamos hablando de un tema que se ha robado el espectáculo, se ha robado todo lo que tiene que ver con actualización todos los días. Yo creo que aquí hablamos de eso. La inteligencia artificial. Sí, señor. En esta ocasión hablamos de que China ha desarrollado su primer oso panda virtual, impulsado por inteligencia artificial y su metaverso. Ay, padre. Ay, Dios mío. Cuántas cosas. Cuántas cosas. Bueno, le cuento que China reveló este miércoles su primer oso virtual, una iniciativa que combina tecnología de inteligencia artificial, modelo 3D y de alta fidelidad, en un metaverso para ofrecer una experiencia educativa y de entretenimiento a personas en todo el mundo. El diseño virtual, presentando como el primer panda gigante totalmente auténtico del mundo, no tan auténtico, por ahí vamos, ha sido recreado con gran detalle, utilizando más de 2 millones de hebras de pelo individuales y técnicas de modelado de alta fidelidad para capturar las estructuras fisiológicas real del animal. El proyecto desarrollado conjuntamente con la Administración de Bosques del Gigantesco Asiático, de grupos de medios chinas CMG y el gigantesco tecnológico Tencent, tiene como objetivo acercar al público a estos emblemáticos animales y así promover la conservación de su especie. Muy bonito el deseo y todo, pero yo creo que cada día me da más miedo. Cada día hay más inteligencia artificial aplicada a nuestro día a día, a las cosas comunes que tenemos. Yo entiendo que la idea es crear algún tipo de mensaje para que cuando tú puedas ver ese oso polar, entienda su historia y demás, y no tenerlo en cautiverio. Pero pongan una foto y vamos a entender que ellos tienen que estar en cautiverio y no se pongan a eso. ¿De dónde sacaron esos pelitos entonces? ¿Los pelitos que le pusieron a la cosa? ¿A quién se lo quitaron? No, 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 pongan una foto impresa a una alfombra. Tú sabes que es que me da miedo, me da un poco de miedo. Todos los días vemos más objetos de nuestro diario vivir con inteligencia artificial. Y ahora vemos hasta animales hechos con inteligencia artificial, en 3D, con pelito y todo. Quiero hacer una Kimberly con inteligencia artificial. ¿Tú te imaginas? Como un clon de Kimberly. Ay, padres, explota el mundo. Ustedes ven esta muchacha, la muchacha no es fácil, señores. Pero bueno, no estamos fáciles nosotros porque después de aquí te tenemos de todo. La cocina huele riquísimo. Yo me voy directo para allá. No, ningún directo porque yo no he comido. Mi amor, yo la llamé esta mañana y le dije a ella qué vas a hacer para saber qué desayuno. Te hago un cuento, le voy a hacer un cuento rápido para que me den chance. Cuando me levanté y van a prender el café y me van a hacer desayuno, no había gas. ¿Te quedaste? Sí. No vemos después de la pausa. Ese desayuno es mío, que no hay desayuno en mi casa.